Hasta nosotros ha llegado alguna, y en el municipio han circulado algunas versiones de que usted ha llegado a un acuerdo con el alcalde del municipio para conformar lo que es la sala capitular. Quisiéramos saber su opinión al respecto. Fíjate, yo estaba esperando que alguien tuviera el valor y se dignara venir a hacerme esa pregunta. En los últimos días yo he sido objeto de muchas críticas. Y eso a mí no me hace nada. ¿Por qué? Porque cuando un hombre anda con su frente en alto y tiene una acusación tranquila, se le importa todo lo que puedan decir. Como regidor electo, yo me he reunido varias veces con el actual alcalde, quien repito otra vez. Pero eso de que llegar a un acuerdo, eso es falso. Ahora bien, de que él y yo y su equipo hemos tratado de tópicos especiales en la alcaldía, sí. ¿Por qué? Porque yo como un hombre digno y que respeto la ley, voy a respetar lo que ha decidido el bloque progresista. La regla de oro, que el primer año como presidente de la sala capitular, le corresponde a un agente de incumbente del alcalde. Esa es la línea que usted va a apoyar. Le han hecho otras propuestas, yo no las he aceptado. Me han ofrecido la vicepresidencia, me han ofrecido la presidencia en años sus siguientes, yo no las he aceptado. ¿Por qué? Porque hasta que yo no me reúna con mi equipo, con mi gente, yo no puedo flaquear. O sea, porque yo me debo a la comunidad. Y yo nos reunimos la primera vez. ¿A iniciativa de quién fue esa reunión? Del síndico. Del síndico, él fue que lo llamó a reunirse. Sí, él me pidió que me reuniera con él. Y nos reunimos en el Boricua, en la entrada de Vía Altagracia, donde Luis Pavolo. ¿Y qué le planteó él? Él me planteó que él quería que yo lo ayudara. ¿Lo ayudara qué? En la nueva administración. Ok. ¿De qué forma le planteó? Me dijo, profesor, yo sé que usted es un hombre serio, yo necesito su apoyo, porque yo voy a hacer un nuevo ayuntamiento, voy a hacer un nuevo gobierno. Mi respuesta fue, Dios me dijo, puede contar conmigo, porque yo voy al ayuntamiento no a servirle de punta de lanza contra nadie. Yo voy a cumplir con un compromiso con la municipalidad. Ahí hay una ley. Enciendo proyectos e iniciativas que usted someta, que vayan a beneficiar al municipio, usted va a contar conmigo apoyo. O sea, entonces usted afirma que han llegado a un acuerdo. Solamente respetando la regla de oro, de que el primer año le corresponde al síndico. Pero de ahí a ningún, yo no he firmado los acuerdos, ni él, ni he dicho, es más, no tenemos ningún acuerdo. ¿A qué te atribuye entonces que haya salido esa presión, de que incluso el acuerdo haya sido económico, que se le haya ofrecido dinero a usted? ¿A qué te atribuye eso? De eso yo me río. De eso yo me río. Bueno, fíjate, nadie es perfecto. La perfección solamente existe en Dios. En Jesucristo habla muchísimo. ¿Qué nos van a decir el profesor Fausto? Que es un ser mortal con defectos y virtud igual que todo el mundo. Pero, oye, lo que te voy a decir, Fausto no importa. Fausto tiene 60 años, 61 años. Pero yo tengo tres razones por las cuales tengo que respetar mi dignidad y la ética moral de esta familia. Mis hijos, mi esposa, mis nietos, mis nietos y esta comunidad. Que hay gente que creen en mí. ¿Eso que han salido a hablar? No, eso me cae a mí como un balde de agua. Porque yo, en cuanto a lo económico, no necesito 20, 30, 60, 100 mil pesos del medio. No, no lo necesito. Porque yo trabajo. Yo produzco. Y llegué ahí y voy a la sala capitular a demostrarle a esos que han dicho que Fausto no se vende. Fausto Bolívar Matos no se vende. Y te repito, sí. Aproveé de que el primer año sea el presidente o la presidenta de la sala capitular el que indique el alcalde. El que indique el alcalde. Usted se ha reunido y eso se lo ha planteado a su jefe inmediato políticamente que es Miltelena Pérez. Inmediatamente yo salgo de una reunión porque ya me he reunido tres veces con Anelio y su equipo que conste. Inmediatamente me reúno con ellos. La primera que lo sabe es Miltelena Pérez. ¿Y qué? Me dijo Fausto te felicito. Nosotros tenemos que velar porque se hagan las cosas lo mejor posible. Ahora bien esa respuesta de ella nosotros somos representantes del PLR porque ahí fue el PLR fue donde llegó a que... Eso es lo que yo le iba a preguntar. ¿Ustedes la línea que van a seguir como partido va a ser la del PLR donde ganaron el cargo o van a... Como ustedes eran peledeístas ¿cuál va a ser la de...? Fíjate en esencia somos peledeístas. Pero la línea partidista que van a seguir ¿cuál va a ser? ¿El partido de Amable o la del PLR como oficialista? Hasta ahora vamos a seguir la línea de Amable porque ese fue el que nos dio respaldo. Te repito en esencia somos peledeístas y tú sabes las circunstancias en las cuales nosotros salimos de ahí. Fue un tiempo prestado ahora bien eh hay que ser agradecidos si nuestro partido del PLD no nos permitió a nosotros irnos a boletas y Amable nos dio esa facilidad ¿cómo vendríamos nosotros ahora a acatar otras líneas? No tengo que en un futuro porque las alianzas terminan. Me han manifestado como un disgusto precisamente por esa opinión que han escuchado ellos de que usted supuestamente ya usted admite de que sí que ha conversado con ellos pero se han sentido mal porque se sienten como que han traicionado a la situación. Bueno fíjate yo mejor me siento mal porque ellos quieren ver como una oposición que le hagan en el calle. No, 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 no espérate yo no quiero que mañana se digan allí que el profesor Fausto que no se hizo tal obra o equiobra porque el profesor Fausto no levantó la mano no la aprobó porque entonces ahí sí que me voy a tirar el pueblo encima. lo que digan ahora a mí me importa a mí lo que digan ahora Oscar a mí me importa ¿sabe por qué? Porque es que yo no puedo vivir para el pueblo y yo tengo que vivir del pueblo y para el pueblo y para el pueblo ¿tú comprendes? Sí, pero usted está consciente del peso que tiene sobre sus ojos Claro, claro, claro Sobre una inmunidad que espera un accional de usted No, que tengo los ojos puestos en mí porque soy un ente social con 40 años aquí en este municipio formando personas educando Entonces fue como te dije al principio yo no le voy a dejar un lastre negativo a mis nietos que mañana digan mira dónde va el hijo o el nieto del corrupto mira dónde va la esposa del ladrón eso jamás se va a ver aquí en Perorango por parte de Fausto ¿Y cómo se siente usted que esa persona que votaron en contra del medio que no querían que el medio llegara sin embargo le dieron el voto a ustedes y usted sale electo el concejal sin embargo en este momento entonces ahora hace un acuerdo para precisamente favorecer lo que es la línea política del alcalde No, no es O sea, se siente molesto yo por eso ¿Qué te lo diría a esa gente entonces? No es un acuerdo yo estoy respetando respetando y que se entienda bien respetando los lineamientos del bloque progresista el PLR de amable Aristín Castro forma parte de ese bloque y ellos están respetando la regla de oro que es permitirle al alcalde que elija el presidente de la sala capitular el primer año eso es lo que yo he hecho o sea yo no he hecho más nada eso que han dicho por ahí que inclusive han dicho que yo cogí dinero yo cogí dinero bueno ahí está Dios que es el único que puede juzgarme cuando el pueblo juzga a un hombre sin pruebas tangibles va a ser castigado ahora Fausto Bolívar mal te repito no va a ser castigado porque esta mano no se asociera nunca con dinero que le corresponda a otro con dinero del pueblo vendiendo mi conciencia vendiendo mi integridad vendiendo la moral mi y de mi familia vendiendo la moral y la confianza de este pueblo que me apoyó que me respeta y al cual yo le dejo respeto a ese pueblo no eso jamás finalmente que usted le diría a ese pueblo que votó por usted bueno a ese pueblo que votó por mí yo le doy las gracias a todo corazón y le repito maldito sea el hombre que confía en el hombre dice la Biblia maldito sea el hombre que confía en el hombre yo particularmente no le digo que confía en mí como hombre pero a esa esa prole de estudiantes que pasaron por mis manos que nunca los defraude que sigan confiando en mí que creen en que el profesor Fausto va a hacer todo lo posible por cumplir con su rol allí como concejal